Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West. Vamos a jugarnos un partidito contra el Nápoles. Medio centro defensivo somos. En el nuevo estadio de la Juventus. Bien. Estamos a la cancha. Vamos West. Bien. Miller. Cross. Cross. Vamos West. Vamos West. Que golón que nos mandamos. Muy bien Randy West. Ante el Nápoles 1-0. Muy bien en la recuperación. Muy bien en la recuperación muchachos. Y lo demás fue de Power Navasado. Grand 69. Muy bien West. 1-0 entre el Nápoles. 1-0 entre el Nápoles. A los 4 minutos. Semaili. Alaba. Fernández. 3-0 entre el Nápoles. 3-0 entre el Nápoles. 3-0 entre el Nápoles. 4-0 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 entre el Nápoles. 5-0 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 entre el Nápoles. No salimos Bien 11 minutos Uy que buen disparo muchachos Estamos cada vez mejores para los disparos Insignia Insignia Dede Come on West Ja Juventus 1 con un gol de West Naples 0 Vamos West Excelente Amarilla para West Por esa se supone 20 minutos Nuestra, nuestra Bien que lini Bien, bien, bien Uy 23 minutos 28 Bien West Bien West Bien West Bien Esta cámara con la que empezamos en el partido pasado La otra una está más acostumbrada a jugar como con un equipo No creío ese No creío ese Vamos Vamos El cabezazo pero no así En el pase Vamos Fabregas Tepchuga 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 Tiene el tapatón del portal Insigne Muy bien West Uy Parece que merece Quiere el empate Este equipo del laponés Bien West Fernández Alaba Qué buen pase Déjame pasar 40 minutos No cubimos Falta para el Argentina Vamos West He fallado esos dos últimos Complicado Se cerraron al final Vamos Juventus 1 Nápoles 0 Canabato Smiley Insigne Uh, bueno, muy bien el portero Haciendo aguas La defensa A ver, mira, vamos Bien West Salimos Nuestra, 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 nuestra Excelente, nuestra Esa no se la vine Esa se la Randy No, Randy No, Randy Bien, ahí sí No tengo que tenerla No tengo la banda Cuidado con la otra Ahí, eh Hamsick Cuidado con Hamsick Cuidado con Hamsick Excelente, salimos Hamsick que recupera Hamsick que recupera 54 minutos Muy bien, Asamoah Falta Que le hicieron a Randy De Hamsick Amarillo Se la movimos justo Entra Messi Ruth Neff Sale Ese no lo conocíamos Vamos, Alaba Aguanta, aguanta Hay que correr detrás del balón Todo el tiempo Mejor Wike Mejor Bien, bien No ¿Qué hizo ese? No, centro Ofensivo Muy bien, West Tú eres ya ya 61 minutos Tú eres ya ya Tú eres ya ya Muy bien Me acompaño acá Hazard No pierdas Pisaron a West Le hacen falta Vamos, que Tienen que tener resistencia A las lesiones Rondo Se viene a la contra No No Ahí sí Vamos, salimos Uf, cómo no cobró nada Era el referee 4 4 68 68 Nets 4 68 Nets Vamos apareciendo al final Y quedan 20 19 y descuentos Somaili Vamos, no le compré nada No le compré nada a Müller Muy bien West Muy bien Randy Vienen un 2 Un 2-3, excelente Uy, a punto muchachos Estábamos esperando La estábamos esperando A la va 70 minutes Sali, sale A la va Muy bien, salimos Ahí Vamos, la guita atrás Vamos, aguante No 84 minutos Muy bien West D-D 86 minutos Vamos, vamos Aguante con la va Insigne No pasó ahí Wow, que le dimos el pase de nuevo Que giles que fuimos Salimos No queda nada Se terminó esto Bien, bien, bien Vamos Messi Aguante la Messi A las manos de Kroos Y se terminó nomás 1 a 0 90 minutos Y se terminó Un 7.5 Randi El mejor del match Con el gol Incluido Empatado solo a uno Goles a favor Por 14 Bien, con el Olympiacos Ese será un partido de amistoso Las F50 Son buenas botines Esos 98 la general Vamos bien ahí ¿Qué noticia aquí? Amistoso esto Bien, este amistoso no lo jugamos Bien, subimos en precisión en el tiro Y precisión de remate de cabeza Velocidad punta Queremos nosotros ser más Tener más ataque Tenemos un 82 de ataque 3 a 2 Ante los Olympiacos En ese partido de entrenamiento He escuchado que te han propuesto Para el mejor jugador de la temporada El ganador No será anunciado Hasta el 1 de diciembre del 2018 Eres un profesional Y deberías saber lo bueno que eres Bien Hemos sido nominados Para el Balón de Oro, muchachos Muy bien, ¿eh? Ante Arague Saudita es esto Palestina Jordania Jordania Muy bien, ¿no? Se nos viene un partido con Jordania Y jugamos de Interiores por la banda derecha Amigos Excelente Y vamos a Quizás probar Ir probando las camarillas ¿Ah? Ahora que tenemos más Posibilidad de jugar adelante Vamos a Bueno, siempre tenemos La posibilidad de jugar adelante Pero vamos a seguir probando Las cámaras A ver si hacemos más goles Partido internacional Amistoso Con Randy West Se nos viene con Jordania Hasta la próxima Chau, chau Gracias por ver el video